¡Wiii! Vale, ehm... Tengo... Tengo... ¡Me va a tocar venir a esta casa! Me va a tocar ir a esa casa, a ver... ¡Sí! Bueno... Casi que me renta más ir a pata que ir en coche, eh... Así te lo digo... ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana... ¿Qué? 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 Venga... Venga... Talwey... Hay... Hay un señor que vende cosas, porfa... Au... Porfa... Sí... Vale... Eh... Señor... Te voy a comprar cosas... Un segundo... Te voy a comprar todo lo que tengas... No... Eso sí que no te lo compro... Voy a pillarme... Lo... Lo... Máximo... Que por cierto... Me voy a quitar la ropa de mierda... No me gusta nada... Atuendos... Vístete de gala... Vale, broma... Eh... Vístete... Vístete de... De ti mismo... Sí... ¡Suscríbete al canal! Venga Ok, ahora sí que lo tenemos todo ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! Tenemos seis minutos ¡Vámonos! 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 ¡Para! ¡Vámonos! 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 Si, este juego es la polla respecto a... ¿Qué coño? Yo pequé a piedra misteriosa Bueno No tengo ningún mozo Esgui, soy Crane No le diré nada a tu padre de momento Por si cambiáis de opinión No vamos a cambiar de opinión Pero si, la llamaremos Lo prometo Vale Te lo juro O sea La movilidad Para ser un juego ¿De qué año es el primero, tío? ¿2015? ¿2010? O sea, yo creo que es 2015 Pero claro, no me hagan mucho caso Vale, pues vamos Ah, el amao Vale ¿Y este? O sea, es que te digo Vamos a hacer este mejor por la noche ¿Jugarás el 2? Quiero hacerlo, sí Quiero hacerlo O sea, por ahora estoy jugando A lo que llevo como meses Con case y tal Véase O porque me han dado la case La propia empresa O porque me lo regalasen En algún momento concreto Cosas varias Que a veces pasan Y estoy con eso O sea, porque Ya que Ya que tapo, coño Está feo cuando Te quedas algo Y no lo juegas nunca, ¿sabes? Y más si te gusta Pero vamos a ir A este Y para ir a ese Necesitamos Seguir la carretera Por ejemplo Antes de jugar a este Nos hemos pasado El Dead Island 2 O sea, de De esta Esta gente va en la cosa ¿Sabes? No pasa nada 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 Corre Corre Quiero ir Quiero ir Quiero ir Corre 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 ¿Qué? Vale Trabajo en vano Bueno Creo que Creo que no salió bien No sé por qué me da Hombre, sí que es cierto Que me vienes mejor tú ahora mismo No sé por qué me da Hola, hola 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 Zona oscura y todo lo que tú quieras Pero ¿Qué? ¿Qué? Yo hablo contigo Pero déjame hablar contigo Me estás haciendo un costume muy feo ¿Qué? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¿Qué chica? Bueno, ¿me va a alejar lo suficiente como para que cargues otra vez? Yo qué sé Oye, ¿me podés decir que te... Se me ha bugueado Creo Oye, ¿me podés decir? Oye, ¿me podés decir? Eh... Desde luego trabajo en vano ha sido Porque si no me vas a dejar... ¿Saben, no? Me voy a tener que matar Perdón, no sabía que querías un poco más de intimidad Se acaba de convertir en frente de mí Pero, joder, ¿no erais inmunes? Ella no pertenecía a esta puta secta Nadie la había aceptado Nunca Pero cuando la mordieron, ¿no lo sabías? Debió de ser de camino al campamento Si hubiese sido antes, lo habría sabido Si te consuela, tampoco podías hacer nada para evitarlo No, Kyle No me sirve de consuelo Vamos, coge tus cosas Te llevaré a casa ¿A casa? ¿Estás loco? No puedo volver ahora Todo esto sería... Inútil Esgi, venga Kyle, escúchame Si vuelvo estoy atrapada Y eso es algo que no puedo aceptar No puedo Por Dios Muy bien Escucha Vete, pero ten cuidado Este túnel lleva a la ciudad vieja Le diré a mi amiga Troy que te busque Buena suerte, Esgi Gracias Gracias, Kyle Espérate ¿De eso quiere decir que... La que he matado era... Ah A veces pasa Nena Nena, ¿estás ahí? Kyle Se corta Ha habido suerte, Cole Escucha Hay un túnel oculto Que creo que da a la ciudad vieja En breve pasará una chica por él ¿Puedes decirle a Troy Que se ocupe de ello? Kyle No has sido aquí Para encargarte de estas cosas Estamos perdiendo a gente Lo sé Lo sé Ya me queda menos Ayudadla, ¿vale? Se llama Está bien Por favor, Kyle Encuentra el modo de ayudarnos Oh No No ¡Suscríbete! ¡No pasa nada! ¡No ha pasado nada! ¿A ti no te escuché ayer? A ti te escuché anoche Pero ojalá pudiera decir que bien está lo que bien acaba Hasir, he encontrado pertenencias de Esgi cerca de un túnel Parece una ruta de contrabando Seguro que lleva hasta Harran ¿A Harran? ¿Va a estar a salvo en la ciudad? Tú has estado, cuéntame Sinceramente, Hasir, es peligroso Pero hablaré con mis amigos para que la ayuden Gracias, Kair Ah... Vale Recuperamos el coche Espera, pa ¿Para dónde? Seguir esta carretera Vale Seguirla Toque Toque Y es seguirla hasta que... Tenga que ir al doble Y una vez que vayamos No tenemos que ir al doble No tenemos que subir Vale No tenemos que subir Tenemos que seguir las vías del tren Ah... Si... Ya... No toque ¡Suscríbete! Seguimos las vías del tren Hasta aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno, tengo habilidades ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 Pues te vas a esperar Creo que esto es bastante más importante que vosotros dos ¿Lo ves, Tolga? Te dije que era Crane ¿Estás seguro? Está raro Siempre ha sido raro ¡Crane! ¡Lo logramos! ¡Volamos! Pero no con la mochila cohete Pero encontramos un avión Estaba en buenas condiciones, solo tuvimos que hacer algunos ajustes Pero la junta se rompió, perdió todo el combustible, el motor se paró Tuvimos que saltar, pero el señor Volkan, nuestro jefe Siguió adelante, fue hacia el oeste Tienes que encontrarlo, Crane ¿De verdad os importa a alguien aparte de vosotros? Nos ofendes, Crane Además Volkan es millonario Nos hará ricos De acuerdo, ¿cómo puedo encontrarlo? Fácil El señor Volkan tiene un transmisor en su mochila cohete Es nuestro... seguro Ya sabes, o si se le pasaba por la cabeza a jodernos Uno no se puede fiar de nadie Coge ese dispositivo rastreador El pitido sonará más rápido cuanto más cerca estés del transmisor Y cuando vuelvas, ajustaremos este dispositivo rastreador para que puedas buscar otras cosas Tolga, díselo Todo lo que lleve un chip...